Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida ¡Hola! Te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula, Fuera de tu zona de confort. Salmo 139, 8 al 10 nos dice, Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. El cristianismo es confiar en Cristo, no en uno mismo. La mayoría de las personas están tratando de alcanzar a Dios, encontrar a Dios y agradar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Pero la confianza perfecta es confiar totalmente en Dios, no en uno mismo. Algunas personas dicen, Realmente quiero servir a Jesús, pero no puedo entender lo que Dios quiere que haga. Y ese es el problema. No se supone que lo averigüemos. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer rendidos a Jesús y permitir que Él nos guíe y nos guíe en todo lo que hacemos. La mayoría de las personas nunca conocerán el plan de Dios para sus vidas porque simplemente no se rendirán. Están tan ocupados haciendo todas las cosas que quieren hacer que no se detienen y dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando permitimos que Dios nos empuje fuera de nuestras zonas de confort, es entonces cuando realmente nos apoyamos en Jesús. No hay mejor lugar para estar en este viaje de la vida que sostener la mano de Dios. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. ¡MOMENTOS CON DIOS! Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. ¡MOMENTOS CON DIOS! Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!